Story time de mi primera rinoplastía. Hace más de 15 años, cuando empezaba mi primera rinoplastía, pues las tecnologías todavía eran un poco clásicas. Solamente utilizábamos dispositivos muy básicos para hacer una rinoplastía y nuestros pacientes terminaban con mucha inflamación y con mucho sangrado. Esa gran sorpresa despertó en mí mucho interés en ver las tecnologías más importantes y cómo evolucionaba la rinoplastía en el mundo. A través de capacitaciones continuas y volverme un capacitador internacional en rinoplastías, entonces pudimos llegar a la rinoplastía 3D, funcional y estética. Hoy en día, los pacientes no son operados, despiertos o semidespiertos. Hoy en día, los pacientes se someten, como en los países de primer mundo, con anestesia general. Utilizamos tecnologías como ultrasonicas, láser, radiofrecuencias, entre muchas otras, para poder tener las máximas tecnologías y los beneficios para nuestros pacientes. Y que esta rinoplastía 3D, funcional y estética, le brinde rápida recuperación y resultados naturales.